Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado Horacio Petragala. Sí, señor Presidente, esta cuestión de privilegio va dirigida al señor Marcos Peña, a la gobernadora María Eugenia Vidal y a la ministra Patricia Bullrich. En primer lugar, quiero aclarar que hoy se cumplen seis meses de la masacre más grande en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, que es la de Esteban Echeverría. En el libro No Fue un Motín, que es un libro sobre la masacre más grande hasta que fue la de Esteban Echeverría, siete meses antes, que fue la masacre de Pergamino, donde murieron siete personas calcinadas, en Esteban Echeverría murieron diez. Voy a leer una frase de este libro que dice, ahora se van a quemar como las ratas que son. Dijo uno de los policías que observaba el fuego que arrasaba la vida de los calabozos de la comisaría tercera de Trasradio, en el partido bonaerense Esteban Echeverría. El fuego desatado por algunos de los detenidos como única forma de protesta se enroscaba en los cuerpos. Ni los gritos ni los pedidos desesperados de auxilios eran escuchados por uniformados que como sucedió casi dos años antes en la comisaría primera de Pergamino, se limitaron a cortar el agua de los calabozos, a observar y disfrutar la masacre. Quiero aclarar que pasó un año del pedido judicial, había pasado un año cuando fue la masacre que el pedido de la justicia le había hecho a María Eugenia Vidal y a otras autoridades de la provincia para que analojen personas en esa comisaría porque no estaban nada las condiciones edilicias y no eran lugares aptos para mantener detenidos. Hubo 10 muertes, todavía seguimos exigiendo justicia, exigimos que la justicia dé lugar y aclare en qué estado está la denuncia que nosotros presentamos en el juzgado de Lomas y la misión y objetivos en la ley de creación del servicio penitenciario, dice que la finalidad de los programas de tratamiento es lograr que las personas privadas de la libertad adquieran pautas de conducta y herramientas para su inserción en la sociedad. El señor Ministro Marcos Peña dijo aquí que estábamos en una emergencia carcelaria, emergencia que aclaró que se inauguraba en el penal de Marcos Paz un pabellón nuevo donde iban a ser alojados más de 800 personas y en el día de ayer nos llegaron la denuncia de distintos familiares de Marcos Paz donde nos dicen que los detenidos de ese lugar no tienen calefacción hace varios días y están tomando el agua, consumiendo el agua de las cisternas de reserva del agua por si hay emergencias. Uno, todo esto porque creo que no puedo esperar de un gobierno neoliberal como este políticas en defensa de los derechos humanos y sabemos que las personas que están privadas de su libertad son responsabilidad del Estado y la queja significa que, digamos, hoy el penal de Marcos Paz donde los familiares están reclamando que no hay agua potable para el consumo y que no hay calefacción y se está consumiendo el agua que sirve por caso de incendio. A 6 meses de una masacre como la que vivimos en Esteban Echeverría, la verdad que entendemos a dónde va dirigida la política de Cambiemos con los pibes de nuestros barrios, son 10 pibes de los barrios que murieron con causas que acá hay complicidad de la justicia porque no había sentencia, sino que eran detenidos por si las dudas, eran detenciones preventivas, pero que para que te des una idea o para que se dé una idea, había un pibe detenido por intento de robar una cortadora de césped y murió calcinado en la comisaría de Esteban Echeverría. Y la cuestión de privilegio a Patricia Bullrich es porque vemos con agrado que la Cámara Federal de General Roca ha dictaminado la detención por homicidio agravado del prefecto que asesinó a Rafael Nahuel. No había comunidad mapuche armada, no había enfrentamiento, había habilitación de la Ministra a la Fuerza de Seguridad a que generen ese asesinato que se llevó la vida de Rafael Nahuel y hoy celebramos que la Cámara Federal de General Roca dictamine la prisión preventiva y haya cambiado la carátula de esa causa donde murió Rafael Nahuel por homicidio agravado. Creemos que estamos ante hechos de violencia, creemos que las armas no las puede tener cualquier ciudadano argentino y creo que el homenaje que hoy hicimos a un integrante de esta Cámara contradice los dichos también, lo sucedido con este integrante, a lo de Patricia Bullrich que dijo que cualquier argentino puede tener armas en nuestra patria. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado Pietragala. Gracias.